Madrugada, madrugada, la verizo sonando 21 minutos, pasaron de las 11 de la mañana, te vuelvo a repetir la temperatura de este día que está con 23.7, el viento del sudoeste soplando a 6 kilómetros la humedad del 73%, momento de presentar a esta hora el tema del día. Viene, se acércate, mira, te sigue, no te deja, es información, es actualidad, es opinión, es noticia, es el tema del día, en segundos afuera. ¿Cuál es la noticia para todos nosotros queridísimo Pacho Armanelli? La gente que se ha sumado en el último momento a la radio después del pase, tiene que ver con las actividades dentro de la sede que quen de la Universidad Nacional del Centro, de la UNICEN. Que no solo ofrece ya una propuesta muy importante, sino que también está pensando en sumarle otras propuestas. Ya tenemos en este momento funcionando la licenciatura en logística integral, el curso introductorio, hasta el próximo 20 de marzo, no, perdón, el próximo 20 de marzo comienza la cursada propiamente dicha, y hay tiempo de anotarse todavía, además de esta propuesta que es una de las más fuertes de la unidad académica de aquí de Quequén, está también la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, de la cual han estado hablando en segundos afuera el año pasado, extendidamente, esta es una propuesta de ciclo cerrado, y ahora se está trabajando en la creación de una nueva carrera, que es la Tecnicatura en Tecnologías Agroindustriales, hace un par de días nada más te contaba en el pase. Gracias, y hacíamos esta referencia de siempre está bien pensado que una universidad, que está en este caso Necochea, Quequén, desarrollándose a la par del Interland, digamos, de lo que tiene que ver con actividades agroindustriales, logística, con uno ya se imagina trabajando o pudiendo trabajar en una empresa de granos, o que tenga que ver con el puerto, todo lo demás, digamos que siempre intentan traerse carreras que tengan que ver con la salida a la bola rápida, ¿no? Exactamente, va por ese lado, por ese motivo nos hemos puesto en comunicación telefónica con Marcela Mastrocola, que es la secretaria de la unidad de la sede de Quequén, de la Universidad Nacional del Centro, para la prosecretaria, para hablar acerca de esta nueva carrera que se está trabajando en la Tecnicatura en Tecnologías Agroindustriales. Marcela, bienvenida al aire de segundos afuera, Raulo, Adri, Pacho, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco acerca de esta propuesta, ¿desde cuándo se está trabajando la idea de que, llega a la ciudad? Y concretamente, ¿cuál es la posibilidad real de que se pueda dar en el transcurso de este año? Bien, bueno, esta carrera surge en realidad de compartir una mesa en donde hay diferentes organismos y actores de nuestra comunidad, en los que se encuentran las instituciones de formación profesional y superior y diferentes actores de la comunidad que están vinculados al sector de producción de bienes y de servicios. Esta mesa se llama COPRET, ¿no? Que es como una comisión que trabaja en línea de proyección las capacitaciones o las formaciones que requiere una comunidad para impulsar el desarrollo. En esta mesa están los institutos de formación superior de provincia, los centros de formación profesionales y las universidades públicas y privadas de nuestra comunidad. Y hay diferentes representantes de sectores empresariales, productivos de nuestra región. En esa mesa de diálogo, en realidad, lo que se hace es coordinar, ¿ves? Sé qué tipo de tareas se están desarrollando y qué tipo de perfiles de formación se requieren, qué carreras o qué tipo de profesiones, oficios también están vacantes, en cuáles hay demasiada oferta y poca demanda, y se va trabajando sobre eso. El año pasado apareció una inquietud muy importante de los organismos y sectores productivos vinculados a la actividad agropecuaria, que tiene que ver con el cambio en el perfil del empleo en las tareas vinculadas al agro, cambios que se producen a partir del impacto del desarrollo de las nuevas tecnologías, que bueno, que nuevas ya no tiene mucho, pero bueno, el desarrollo de las tecnologías, la inteligencia artificial, y qué está produciendo esto, qué cambios se están produciendo en las labores vinculadas al agro. Marcela, me imagino, me entromesco en esto, porque, a ver, en esa charla, imagino que en la práctica, por ejemplo, hace algunos años, recuerdo que alguien que trabajaba en el campo tenía que recorrer una hectárea con un cuatriciclo mandando señales a un satélite para poder demostrar de qué manera estaba el suelo, y hoy ya eso, me imagino que se debe hacer ni siquiera sin recorrerlo, ¿no? Exacto, exacto. Bien, bien, bien. Hoy en día, una cosechadora la podés manejar de manera remota con inteligencia artificial. Claro, claro. Pero necesitas un empleado que lo haga. La persona capacitada. Y en ese sentido, ¿es que la idea es trabajar esta tecnicatura? Exacto. Fíjate el nombre que fuimos acordando, que fuimos perfilando con esto que tiene que ver con las tecnologías en la agroindustria. Bien, ¿y cuán cerca está realmente de poder llegar a la sede que queden de la UNICEN la tecnicatura? ¿Está muy avanzado? ¿Está todavía en fase de estudio? ¿Crees que este mismo año se pueda llevar adelante? ¿Pasará para el año que viene? Está muy avanzado en términos de que tenemos los recursos materiales, tenemos los recursos físicos. Los recursos materiales me refiero por ahí a espacios de talleres, porque estamos conveniando con los centros de formación profesional que tienen el espacio de los talleres. Entonces, es una tecnicatura universitaria de cinco cuatrimestres, o sea, dos años y medio, con mucha formación técnica, ¿sí? Con mucha formación práctica, perdón, práctica. O sea, mucho de taller va a haber. Y con una formación teórica sólida tiene un núcleo de disciplinas básicas importante que tiene que ver con la posibilidad, porque esto lo pensamos también, para que puedan tener la posibilidad de continuar estudiando, ¿sí? Entonces, es una tecnicatura que da una salida, pensando esto, en los proyectos de formación ahora se están reconfigurando. Antes uno se metía a hacer una carrera, bueno, de hecho todavía siguen habiendo este tipo psicológicas, ¿no? Una carrera de siete, ocho años, ¿no? Que uno podía entrar a la universidad, estar siete, ocho años estudiando en la universidad y luego desarrollar esa misma carrera con esas competencias, desarrollar una profesión toda la vida. Esto sería para que se curse integralmente en la sede de Quequén y teníamos la información de que serviría para reemplazar los ciclos iniciales de ingeniería. Eso sería que cursando esta tecnicatura, cursando esta tecnicatura, se contarían las materias para ingeniería y después, una vez finalizado este tramo, se podría seguir con una ingeniería dentro del ámbito de la UNICEN, ¿es así? Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Que cursando esta tecnicatura puedan tener dos posibilidades. Una salida laboral inmediata, a los dos años y medio, como técnico universitario, en tecnologías para la agroindustria, y también tener la posibilidad de continuar una ingeniería en la cual se les daría por equivalencia las materias que se cursan en esta tecnicatura. Esta doble posibilidad de camino de desarrollo profesional. Marce, te consulto por tema de carga horaria, horario de cursada y demás, porque intuyo esto, a ver, va a haber un montón de chicos que van a terminar el secundario y hay un abanico infernal, de cantidad de carreras. Nos hemos encargado nosotros porque nos interesa mucho que las personas puedan formarse y en este caso ustedes también adicionando esta nueva carrera, esta nueva tecnicatura en tecnologías agroindustriales. Y también imagino que va a haber gente que ya está laburando y que tiene ganas de formarse o profesionalizarse y que pueda abordar esta tecnicatura. ¿Cómo va a ser la carga horaria? ¿Cómo lo tienen pensado? Bueno, estamos pensando en una carga horaria que sea de media jornada, o sea, que no exceda a las 4 o 5 horas diarias de desarrollo, de desempeño. Todavía eso no está definido como no está definido en la franja horaria en la que se va a cursar porque está diseñado el plan de estudio, acordado los contenidos básicos de cada materia, la carga horaria y demás. Está elevado el presupuesto porque además de contar con los recursos, nosotros contamos con los recursos humanos, que son todo el equipo docente que dictaba el ciclo inicial en ingeniería, es el núcleo básico de docentes que contamos para esta tecnicatura. Y el presupuesto también, con lo cual eso nos da muchas posibilidades de decir, sí, la vamos a tener. Le pongo un condimento más. ¿Existe una prescripción, Marce, como para que esto pueda empujarse un poquitito más, si se quiere que se ponga más dinámico, o no? Aún no. Estamos en proceso de trámite de evaluación y de creación de la creación es una carrera que no existe en la UNICEN. Entonces eso requiere que los diferentes órganos de gobierno de la universidad aprueben la creación a través de una ordenanza y eso luego va al Ministerio de Educación de Nación que valida ese título a nivel nacional y oficial. Ok. Entonces este año ese trámite nos va a llevar varios meses porque, bueno, es más o menos lo que está demorando que Nación emita una resolución de creación de carrera. Excelente. Pero tenemos mucha esperanza de que pueda lograrse esa resolución este año y ya tenerla para poder abrirla, ponerla en funcionamiento en el 2024. Entonces, en relación a las tecnicaturas que sí están funcionando este año en la UNICEN, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y cómo debería ser la gente que quiera anotarse tanto en logística como en desarrollo de aplicaciones informáticas, en despacho aduanero, en el curso de marketing y comercialización internacional, todas las propuestas que en este momento sí está contando la UNICEN? Bueno, tenemos tiempo hasta el 17 de marzo para la licenciatura en logística integral. La TUDAY, que es la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, no tiene inscripción este año porque es una carrera que se cita a ciclo cerrado. Sí tenemos, vamos a tener inscripción para la diplomatura en despacho aduanero, logística y operatoria internacional, pero todavía no tenemos definida la fecha. Y tenemos otra oferta de formación que es muy interesante, que va a ser, es un ciclo complementario curricular para ser licenciado en logística integral para todos aquellos que tienen títulos egresados en institutos superiores de carreras vinculadas a logística. Alguien que estudió en un instituto superior una tecnicatura en logística va a poder hacer dos años más a distancia totalmente virtual y acceder al título de licenciado en logística. Esta es otra oferta que se abre este año en la sede universitaria local y que amplía las posibilidades de formación o brinda la posibilidad de formación continua a todos los técnicos y profesionales que deseen seguir capacitándose. Excelente Marcela, muchísimas gracias por toda esta información y seguimos en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Buen día. En cualquier momento. Bueno, para más información está habilitado de lunes a viernes de 8 a 20 horas la sede que está en 508 entre 521 y 519 de Quequen. El teléfono es 45 32 32. También está la página web quequen.unicen.edu.ar y por supuesto, como corresponde a la actualidad de cualquier espacio de formación, están las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter, a donde se pueden seguir y consultar cualquier detalle. Gracias, Pacho. Un gusto.